bienvenidos a todos mis suscriptores y usuarios de youtube este vídeo está relacionado a base de datos observemos una vez en nuestro software mysql workbench vamos a mostrarle cómo hacer consultas con la función count en primer lugar vamos a colocar el comentario que hace referencia a esa consulta el mismo es opcional una vez realizado nuestro comentario realizamos nuestra línea de comando colocamos select count entre paréntesis con un aterisco todos los registros from de la tabla estudian seleccionamos nuestra línea de comando ejecutamos y podemos observar el resultado 505 es la cantidad de estudiantes aquí podemos ver el resultado que sale count para cambiar ese nombre sustituirlo simplemente dentro de la misma consulta antes del from le puedo colocar as para hacer referencia a ese nombre de count y colocarle el nombre que yo desee ese resultado cantidad de estudiante como usted prefiera no puede ser el nombre separado tiene que ser junto le puse un underscore para que sea el nombre pegado selecciono mi línea de comando nueva vez voy a ejecutar y como puedo observar devuelve la misma cantidad que es el resultado pero en el label cantidad de estudiante vamos a hacer otra consulta con count como siempre nuestro comentario ahora voy a proceder a buscar la cantidad de nombres únicos de cada estudiante los que son únicos en este caso coloco entonces select count y dentro del paréntesis le voy a colocar distinct nombre que es el atributo los nombres distintos me lo cuente as cantidad estudiante from estudiante que me busque me lo cuente los nombres que sean distintos y me le ponga el nombre de cantidad estudiante al resultado ese count de la tabla estudiante selecciono mi consulta pulso ejecutar y de los 505 estudiantes nombres únicos sólo hay 435 es decir que hay una cantidad de nombres que si se repiten si yo lo quiero visualizar cuáles son esos nombres únicos y que se repiten que me lo muestre entonces vamos a proceder a hacer la siguiente consulta utilizando el count colocamos nuestro comentario select entonces coloco el atributo que quiero mostrar en este caso nombre coma count ciego paréntesis as cantidad estudiante from la tabla estudiante y agrúpamelo por el nombre es decir mostrar el atributo nombre cada vez que encuentre un mismo nombre entonces lo va a sumar y me lo va a agrupar y me va a decir qué cantidad hay de cada nombre procedemos a ejecutarlo y como podemos apreciar si es un nombre único o si es un nombre que se repite es decir que hay varios estudiantes con el mismo nombre para colocar los repetitivos en primer orden entonces en la misma línea le vamos a agregar un order by por la referencia o el nombre del count que en este caso es cantidad estudiante es decir este nombre es la referencia del count de la cantidad lo seleccionamos vamos a ejecutar y ahora como podemos apreciar nuestro resultado los 435 estudiantes los que son únicos y los que son repetitivos todos estos nombres son únicos que salen de último y todos estos son los nombres que se repiten y la cantidad de estudiantes que tienen el mismo nombre pero también lo podríamos hacer por una condición de la misma tabla vamos a hacerlo por una condición contándolos y lo podemos agrupar procedemos a realizar nuestra línea de comando es decir nuestra línea de consulta select o vamos a mostrar los nombres el atributo nombre elocuente todos as cantidad estudiante from la tabla estudiante where que significa donde sexo sea igual a f es decir las hembras las femeninas grow by nombre order by cantidad estudiante des estaba mal escrito ahora nuestra línea está perfecta seleccionamos nuestra línea ejecutamos sólo me muestra la cantidad de los nombres únicos y repetitivos pero sólo mostrando las femeninas hasta aquí este vídeo recuerda suscribirte para que formes parte del canal darle like si te ha gustado este vídeo y activar la campanita para que puedas recibir todas las notificaciones de los contenidos que tiene para ti tu canal educativo hasta el próximo con más para todos ustedes y